El gato con botas de Charles Perrault Murió un molinero que tenía tres hijos, y no dejó más bienes que su molino, su borriquillo y un gato. Se hicieron las particiones con gran facilidad, y ni el escribano ni el procurador, que se hubieran comido tan pobre patrimonio, tuvieron que entender en ellas. El mayor de los tres hermanos se quedó con el molino, el mediano fue dueño del borriquillo, y el pequeño no tuvo otra herencia que el gato. El pobre chico se desconsoló al verse con tan pobre patrimonio. Mis hermanos, decía, podrán ganarse honradamente la vida trabajando juntos, pero después que me haya comido mi gato, y lo poco que me den por su piel, no tendré más remedio que morir de hambre. El gato que escuchaba estas palabras, se subió de un salto sobre las rodillas de su amo, y acariciándole a su manera, le dijo, No os desconsoléis, mi amo, compradme un par de botas y un saco con cordones, y ya veréis como no es tan mala la parte de herencia que os ha tocado. El chico tenía tal confianza en la astucia de su gato, y le había visto desplegar tanto ingenio en la casa de pájaros y de ratones, que no desesperó de ser por él socorrido en su miseria. Reunió, pues, algún dinerillo, y le compró los objetos que pedía. El gato se puso inmediatamente las botas, colgóse el saco al cuello, haciendo los cordones con sus patas de delante, y se fue a un soto donde había gran número de conejos. Colocó de cierto modo el saco al pie de un árbol, puso en su fondo algunas hierbas de tomillo, y, haciéndose al puerto, esperó que algún gazapo, poco instruido los peligros del mundo, entrase en el saco para regalarse con lo que en él había. Pocos momentos hacía que estaba apostado, cuando un conejillo entró corriendo en el saco. El gato tiró de los cordones, cogiéndole dentro, y le dio muerte con la mayor destreza. Orgulloso de su hazaña, se dirigió al palacio del rey de aquella tierra, y pidió hablar a su majestad. Condujéronle a la Cámara Real, y, después de hacer una gran reverencia al monarca, le dijo presentándole el conejo. Señor, mi amo, el señor Marqués de Carabás, tendrá un placer en que os dignéis probar su casa, y os envíe este conejo que ha acogido esta mañana en sus sotos. Dí a tu amo, respondió el rey, que lo acepto con mucho gusto y que le doy las gracias. El gato salió del palacio saltando de alegría y fue a decir a su amo lo que había hecho. Algunos días después volvió al bosque, armado con sus botas y su saco, y no tardó en apoderarse de un par de perdices. Inmediatamente fue a presentarlas al rey, como había hecho con el conejo, y el monarca recibió con tanto gusto las dos perdices, que mandó a su tesorero díese al gato algún dinero para beber. El gato continuó durante dos o tres meses llevando de tiempo en tiempo al rey una parte de su casa, pero un día supo que el rey debía ir a pasear por la orilla del río con su hija, la princesa más hermosa del mundo, y entonces dijo a su amo, Si queréis seguir mis consejos, tenéis hecha vuestra fortuna, y da bañaros a río, en el sitio que yo os diga, y luego dejarme hacer. El hijo del molinero hizo lo que el gato le aconsejaba, aunque no comprendía cuáles pudieran ser sus instintos. Cuando se estaba bañando, llegó el rey a la orilla del río, y entonces el gato se puso a gritar con todas sus fuerzas. —¡Socorro! ¡Socorro! ¡El señor marqués de Carabás se está ahogando! A este grito el rey asomó la cabeza por la portezuela y, reconociendo al gato que tantas veces le había llevado casa, mandó inmediatamente a sus guardias que fuesen en socorro del marqués de Carabás. En tanto que sacaban del río al pobre marqués, el gato, aproximándose a la carroza, dijo al rey que mientras su amo se bañaba, unos ladrones le habían robado sus ropas. Aunque él había llamado a su auxilio con todas sus fuerzas. Y el rey mandó inmediatamente a los oficiales de su guardarropa que fuesen a buscar uno de sus más bellos trajes para el marqués de Carabás. Después de que estuvo vestido se presentó al rey, que le recibió con mucho agrado, y con las hermosas ropas que acababan de darle aumentaban mucho su natural belleza. La hija del monarca le encontró muy de su gusto y le dirigió una mirada tan tierna y cariñosa que dio algo que pensar a los cortesanos. El rey invitó al marqués a subir a la carroza y acompañarle en su paseo y el gato, lleno de júbilo al ver que empezaban a realizarse sus designios, tomó la delantera. No tardó en encontrar unos labriegos que cegaban la hierba de un prado y les dijo, Buenas gentes, si no decís al rey que el prado que estáis cegando pertenece al señor marqués de Carabás, seréis hechos pedazos tan menudos como las piedras del río. El rey no dejó de preguntar a los cedores quién era el dueño de aquellos prados y, temerosos por la amenaza del gato, los labriegos contestaron a una voz. Es el señor marqués de Carabás. —Tenéis unos terrenos magníficos —dijo el rey al hijo del molinero. —Sí, señor —respondió este—, este prado me da todos los años productos muy abundantes. El gato que iba siempre delante encontró luego unos cavadores y les dijo, Buenas tardes, gentes. Si cuando el rey os pregunte no les contestáis que estas tierras son del marqués de Carabás, os harán pedazos tan menudos como las piedras del río. El rey, que pasó un momento después, quiso saber a quién pertenecían aquellas tierras y preguntó a los labriegos. —Nuestro amo —respondieron estos—, ese señor marqués de Carabás. Y el rey felicitó de nuevo al hijo del molinero. El gato, que iba siempre delante de la carroza, decía lo mismo a las gentes que encontraban en el camino, y el rey se admiró bien pronto de las grandes riquezas del marqués de Carabás. El gato llegó al fin a un hermoso castillo cuyo dueño era un ogro, el más rico de la comarca, pues le pertenecía en todos los prados y bosques por donde el rey había pasado. Después de informarse de las cualidades de este ogro, llegó el gato a su residencia y pidió hablarle, diciendo que no habría querido pasar por sus dominios sin presentarle sus respetos. El ogro le recibió con una gran amabilidad y le hizo reposar. —Me han asegurado —le dijo el gato— que tenéis el don de poder convertiros en el animal que os parece. Que podéis, por ejemplo, transformaros en elefante, en león. —Sí, por cierto —respondió el ogro— y para probároslo vais a verme convertido en león. La transformación se verificó instantáneamente, y el gato se espantó tanto al ver al león ante sí, que saltó al alero del tejado, no sin alguna dificultad a causa de sus botas que no servían para andar por las tejas. Algún tiempo después, viendo que el ogro había recobrado su forma primitiva, el gato descendió y le dijo. —Me han asegurado también, pero no puedo creerlo, que tenéis asimismo la facultad de transformaros en los animales pequeños. Por ejemplo, que podéis transformar la forma de un ratón. Eso me parece imposible. —Imposible —exclamó el ogro— vais a convenceros. Y al mismo tiempo se transformó en un ratón sumamente pequeño, y se puso a correr por la sala. El gato no esperó más y, lanzándose ágilmente sobre él, le clavó las uñas y los dientes y le degolló. En tanto, el rey, que al pasar vio el magnífico castillo del ogro, quiso entrar en él a descansar. El gato, que oyó el ruido de la carroza al rodar sobre el puente levadizo, salió corriendo y dijo al rey. —¡Bienvenido sea vuestra majestad al castillo de mi noble amo, el marqués de Carabás! —¿Cómo, señor marqués? —dijo el rey al hijo del molinero. —Es vuestro este castillo. No hay otro tan hermoso en mis estados. Enseñadnoslo, si gustáis. El marqués presentó el brazo a la joven princesa y, siguiendo al rey que marchaba el primero, entraron en una gran sala donde encontraron servida una opí para cena, que el ogro había hecho preparar para sus amigos, que aquella noche debían ir a solazarse al castillo y que no se atrevieron a entrar cuando supieron que el rey estaba allí. —El rey, encantado de las buenas cualidades del marqués, y viendo que a su hija no le había sido indiferente, le dijo, después de haber bebido cuatro o cinco copas de un excelente vino. —Tendría mucho placer, amigo mío, si quisiera y ser mi yerno. —El hijo del molinero, haciendo grandes reverencias, aceptó la honrosa proposición del rey y, pocos días después, dio la mano de su esposo a la joven y la bella princesa. —El gato fue todo un gran señor y ya no corrió tras los ratones, sino por pura diversión. Nunca se separó de su amo y algunas veces le decía con tono grato. —¿Ya veis cómo el ingenio y la industria valen más que todas las herencias? —Aquí el gato era un gran filósofo. Este cuento ha sido posible gracias a los patrocinadores que aportan a través de Patreon. Si estás interesado en apoyar, por favor, visita patreon.com diagonal el abuelo kraken. Sigue escuchándome a través de YouTube, Facebook, iVoox, iTunes, Spotify, Deezer, TuneIn Radio y Amazon Music. Encuentra los links en la descripción. Se despide hasta el siguiente audiolibro, El Abuelo Kraken. Hasta la vista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!